Sin azúcar. Cuchillo de mantequilla afilado siempre. Pizza sin queso. Nacho sin salsa. Será alérgico al aceite. Panqueques. Jugo de naranja del día anterior. Con cebolla siempre. Para alguien súper exigente. Desayuno local mil por ciento. Desayuno con queso siempre. Improvisar en el súper para que se salga de presupuesto. Siempre probar lo que vayas a servir. Un platillo no debe salir sin probarlo. Imagínate que estuve de invitada en un restaurante de renombre en Los Ángeles. Y yo siempre traté con el chef por medio de correo electrónico. Entonces de repente llegó, no se presentó, se puso como ayudante mío. Y al final en la cena sabía que él era el chef o el dueño con el que estuve. Siempre en contacto y que era el dueño del restaurante. Una sopa muy, muy, muy interesante. Porque era de ingredientes que tuvieron que utilizar. Algo que hasta te puede asustar. Y al final el resultado fue delicioso. Siempre hay carnes frías, quesos, frutas de temporada. Y yo creo que no puede faltar un buen vino por ahí. Yo creo que marisco, como algo como pepino de mar, erizo. Yo creo que la pasta siempre es bienvenida, la pasta. La salsa macha preparada por mí. O sea, dejarla ahí para utilizarla como ingrediente o elemento en otras preparaciones. Algo que tenga bastante tiempo de cocción. Porque es como una lección de paciencia. Pero siempre el resultado vale la pena. Caldos, o sea, el caldo de pollo, caldo de res. Que era algo que cuando yo llegaba de la escuela y había eso. O un saúchita de ensalada de atún preparada. Era como, ay mamá, tenías mojera de hacer comida. Y ahorita es mis comidas favoritas. Hola a todos. Soy chef Adria Marina Montaño. Jurado de la segunda temporada de Top Chef VIP para Telemundo Internacional. Y de verdad que esta temporada viene mejor que nunca. No se pueden perder ni un solo momento. Así es que los esperamos por ahí. De lunes a viernes. Les mando muchos besos. Adria Marina Montaño.